Voy a tener el pullover si te pesa, si quieres, ¿eh? Bueno, ¿eh? Qué cosa, qué cosa la del amor Se ha tragado a penas o no a penas Bueno, ¿no? El sonido, la luz Por todo mirando a un llegado está aquí Voy a tener el pullover si te pesa, si te pesa, si te pesa, si te pesa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué calma! ¡Otra! ¡Adiós! 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 Vuelta, vuelta No se me cansa, no se me cansa No se me cansa, no se me cansa La hermosura, Dios mío ¿Cómo están parando a esa vista?